Bueno, ha caído 60% de la cantidad de, podríamos decir, de personas que asisten a las playas de estacionamiento de la ciudad. Claro, producto del alto costo que tiene para muchos, pagar una hora, ya sea la fracción, pero por ejemplo, una hora 50 pesos, media hora siguiente 25. No todos tienen la capacidad de bolsillo para pagar eso cuando vas a realizar un trámite al centro. ¿Qué buscas? Alternativas, dejar el auto más lejos en lugares donde no tenga estacionamiento y muchas veces elegir el transporte público de pasajeros, el colectivo y si no, la bicicleta. Sí, optan por este servicio, pero dos meses hemos sentido una merma abismal con respecto a lo que trabajamos antes. Hacemos el mismo trabajo, pero mucho más tranquilo, porque será por la fiesta, será por el tema de que la gente cuida un poquito más dinero, pero bueno, se ha sentido la baja bastante. El combustible también afecta mucho a la gente, hoy en día la gente me reclama que no se quiere pasar la hora por el tema del precio. Yo no sé si fue yo el tema del dólar, el tema del combustible, cuál es el problema, pero hemos bajado muchísimo. Y por lo menos hace dos meses a tres meses, de atrás hasta ahora, ha bajado un porcentaje de un 60%. Opta la gente a dar vuelta en la calle y buscar ubicación en la calle. La tarjeta de media hora vale 10 pesos, acá es más barato que en todas las otras playas, vale 40 pesos la hora, tenemos dos horas de 70 pesos y un turno de 90 pesos de 4 horas. Así que en un día se exile 4 horas, 90 pesos sale alrededor de 22 pesos, 23 pesos la hora. Pero así todo ha bajado. Hay gente, clientes nuestros, que ha optado a venir en moto, tantos médicos como abogados y como escribano, como todos los profesionales, andan en moto o bicicleta. Yo tengo dos doctoras que andan en bicicleta y no vienen en auto. Es impresionante.